hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 574 desde que el otro día hice el experto el bot experto en bass fish y shell he seguido trabajando en esto de los expertos y me he encabezonado en crear otros expertos para dar un poco de dinamismo al grupo para conseguir que la gente participe y no solamente esto sino para dar información para aportar valor que al final de que de esto se trataba combinar python chat gpt combinarlo todo para conseguir pues dinamizar tanto el grupo como pues aportar valor y tener información de utilidad así que visto esto y pensando en todo lo que estamos haciendo ahora sobre el proyecto este de crear un bot de telegram para gestionar contenedores docker etcétera etcétera este proyecto para aprender básicamente python pues pensé bueno ya que estamos metidos en esto de aprender python porque no crear un bot un experto en python un experto en python que nos cuente cosas y que también dinamice se encargue de dinamizar el grupo de telegram así que dicho y hecho me puse manos a la obra y le di una vuelta a esto de los expertos en python así que vamos directos al turrón te voy a contar sobre esto de crear tu propio experto en python y empiezo primero por el por un paseo por el pasado y es que si no has oído los episodios anteriores del podcast te cuento un poco sobre qué va esto de los expertos resulta que se puede combinar o estamos de la mano de combinar determinadas tecnologías para favorecer o para mejorar nuestro conocimiento en este sentido podemos combinar las posibilidades que nos ofrece chat gpt con las posibilidades de tener una base de datos donde tengamos almacenada determinada información y todo esto publicarlo en un grupo de telegram de forma que todos los días nos dé una píldora de conocimiento sobre algo de esto va al final los expertos de básicamente los bot expertos en algo inicialmente este bot experto era un bot experto muy poco en el sentido de que simplemente lo que tenía era una base de datos con una gran cantidad de comandos y en esos comandos ya estaban escritos hasta el tip esto lo combiné con chat gpt para que fuera chat gpt el que diera información sobre el comando y además guardarlo todo en base de datos así que en esta combinación es la que originalmente dio el primero de los expertos el experto en cell y esto lo que vas a encontrar todos los días un comando de cell en el grupo de atareado con linux llegados a este punto pensé bueno esto se puede mejorar un poquito en el sentido de que actualmente o en la primera versión el experto estaba digamos programado ad hoc de forma que lo hacía de una manera concreta en las siguientes versiones lo que he hecho ha sido mejorarlo y ahora te cuento exactamente cómo lo he mejorado pero antes de eso explicarte un poco sobre el funcionamiento esto está montado en dos piezas una pieza que es el cron que es el que se encarga de llamar al experto y decirle que publique y luego está por así decirlo el propio experto en el cron lo que tengo mejor dicho el experto lo que tiene es levantado una api utilizando sanic sobre la que te hablé hace algunas semanas y esa api expone dos endpoints bueno expone varios endpoints pero en concreto dos endpoints un endpoint que nos permite extraer un consejo de chat gpt y otro endpoint que nos permite extraer el consejo de chat gpt y publicarlo y para esto le pasamos básicamente tres parámetros un primer parámetro que es el experto al que queremos llamar un segundo parámetro que es el chat donde queremos publicar y otro tercer parámetro este ya así que es opcional donde indicamos el hilo donde queremos que publique tan sencillo como esto con tan solo estos tres parámetros podemos hacer que publique tantas veces que como queramos porque al fin y al cabo esto simplemente es un cron con un curl de manera que el cron le podemos decir que cada cierto tiempo haga una llamada y éste la hace y lo publica pues como te acabo de decir en función del experto de la chat donde queramos que lo publique y del hilo donde queramos que salga ese consejo una vez hemos hecho la llamada lo que hace es consulta la base de datos y extrae de forma completamente aleatoria alguno de los comandos que no hayan sido publicados hasta el momento una vez ha extraído el comando que no haya sido publicado hasta el momento lo que hace es mandárselo a chat gpt con unas instrucciones y chat gpt se encarga de construir exactamente el mensaje que vamos a enviar a telegram una vez enviado el mensaje a telegram y publicado lo que haces lo que hacemos es escribir en la base de datos que ese comando ya lo hemos publicado y esto es básicamente el funcionamiento que tiene ya ves que es realmente sencillo y vamos al siguiente paso el experto en python una vez que ya tienes determinados conocimientos en python te das cuenta de que bueno si tienes las herramientas pero te falta muchísima información porque ya te has dado cuenta que uno de los grandes potenciales que tiene python es la gran cantidad de librerías de módulos que existen para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar desde trabajar con cadenas de texto hasta trabajar con archivos json con imágenes con inteligencia artificial o con lo que tú quieras con lo cual bueno pues dependiendo de hacia dónde te vayas orientar es interesante conocer estos módulos y cómo conocerlos tienes dos opciones o una vez que te enfrentas a un determinado problema buscar qué módulos existen o otra posibilidad es pues la que he implementado aquí que es que todos los días publico un módulo en el canal de telegram de atarea con linux en la en el hilo de programación y qué es esto bueno pues básicamente lo que publico es algunos de los módulos tanto los que vienen implementados por defecto en python como algunos de terceros y la propuesta que hago yo a chat gpt para que genere esa información es primero le digo el módulo y luego le pido una serie de cosas como puede ser primero una explicación sobre de qué va ese módulo a las características la funcionalidad principal de ese módulo le pregunto por las funciones más importantes y que nos dé una explicación de esas funciones de esas funciones más importantes lo mismo de las clases es decir le digo dime cuatro o cinco clases las más importantes que haya y para qué se utilizan y luego le digo que nos haga un script un script de pues eso 40 o 50 líneas utilizando las clases más importantes de esta manera bueno pues tenemos claramente identificado qué es lo que queremos tanto para qué sirve ese módulo como las funcionalidades básicas que le podemos dar yo creo que es una un uso súper interesante creo que es una manera de pues empezar a conocer determinados módulos de python que a lo mejor no conocías o nunca has visto y por otro lado a lo mejor si conoces alguno pues profundizar en algún detalle esto me parece súper interesante y creo que se le puede sacar mucho partido y todavía se le puede sacar mucho más partido en el sentido de que bueno se pueden hacer muchas más cosas en este sentido con el experto en python por ahora me he enfocado única y exclusivamente en los módulos de python por lo que te he dicho inicialmente porque una vez ya conoces python lo que necesitas es tener herramientas para trabajar con él pero también necesitas conocer pues toda la gran cantidad de funciones de las funciones predefinidas que tiene python y esto probablemente también se puede hacer de una manera muy cómoda utilizando también el experto en python aunque esto tengo que darle una vuelta y ahora por profundizar un poco en los entresijos del experto te quiero contar un poco cómo está montado esto inicialmente lo que hice fue montarlo los expertos programados a fuego de manera que cuando cargaba la librería lo cargaba todo esto claro evidentemente pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes ahora lo que he hecho ha sido crear una clase padre que es la clase experto y de esa clase heredan las los hijos pero los hijos como por ejemplo el experto en shell o el experto en linux son clases que se cargan de forma dinámica no se cargan de forma estática de manera que en el archivo de configuración donde están definidos cada uno de los expertos por ejemplo el experto en shell o el experto en python ahí le dices el módulo que tiene que cargar y la clase que tiene que cargar y a partir de ahí pues le das los parámetros básicos quiere decir que quiere decir con esto de los parámetros básicos pues los parámetros básicos son por ejemplo en la descripción del prompt y lo que quieres que haga esto es lo básico pero dado que se cargan de forma dinámica es posible pasarle otros parámetros distintos otros parámetros que inicialmente el experto padre no tenga y aquí es donde se puede exprimir al máximo no solamente esto sino que el experto padre no tira de base de datos mientras que el experto en shell y el experto en linux sí que los he hecho que tiren de base de datos en este caso de una base de datos seculite los comandos y los módulos que utilizo tanto para el shell como el experto en python los he cargado de forma dinámica y se encuentra también en el repositorio de manera que la primera vez que cargas tu experto la primera vez que inicias tu experto lo primero que hace es cargar todos los módulos y todos los comandos de shell en el caso de que no lo tengas y en el caso evidentemente de que tengas configurado ese experto y para las siguientes veces es decir si en un momento determinado paras tu contenedor y lo vuelves a levantar bueno cuando lo levantas por segunda vez como la base de datos ya está creada no es necesario que vuelvas a cargar todos los comandos ni todos los módulos de python esto ya no hace falta cargarlo y además no sería lo más óptimo porque en este caso la base de datos es persistente de manera que cuando tú dejas de utilizarlo o mejor dicho cuando tú lo estás utilizando y has publicado ya sobre un determinado módulo o sobre un determinado comando en el caso de shell se marca con lo cual en la base de datos tiene que quedar persistencia de que sea marcado y que ese no lo puedes utilizar y esto es un poco los entresijos del experto ya ves que lo realmente interesante lo verdaderamente cómodo de esto es que los cargas de forma completamente dinámica que no dependes para nada no dependes en absoluto de que todo esté programado sino que en un momento determinado incluso lo podrías cargar de otro sitio lo podrías hacer en fin las posibilidades que tienes son brutales como te decía inicialmente para el experto en python solamente trabajo sobre módulos pero la idea es implementar trabajar también sobre funciones e incluso a lo mejor es hacer alguna más básico que hable sobre las características o lo más básico de la funcionalidad de python pero bueno esto ya lo iremos viendo yo creo que por ahora está bastante interesante para concluir decirte que también he actualizado un cron bueno el contenedor el cron que utilizo para hacer las llamadas porque porque esto bueno la cuestión de hacerlo de esta manera la cuestión de utilizar el cron es que me parece muy sencillo y me parece súper cómodo porque simplemente con hacer la llamada lo tengo porque no utilizar el cron del sistema pues básicamente por orden porque así lo tengo en un directorio todo y en ese directorio está incluido tanto el docker compose como en la base de datos como el archivo de configuración como el cron tab todo en un solo archivo y cuando lo paro yo sé que se ha parado todo en este caso he actualizado el cron que estaba utilizando hasta el momento he estado utilizando uno que implementé en rast pero el otro día me estuvo dando algunos problemas y no me ha dado tiempo de ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo así que he vuelto a levantar uno que hice con cron d y está funcionando perfectamente y además tiene la ventaja tanto una cosa como la otra es decir tanto el contenedor de el contenedor de los expertos como el contenedor del cron que no están levantados con root sino que están levantados con un usuario y de esta manera bueno pues nos evitamos más de un problema así no hay nadie que se pueda aprovechar de ganar derechos de administrador para hacer alguna maldad y esto es un poco lo que quería contarte sobre todo animarte a que si no lo has hecho todavía ya tienes ahí la oportunidad de entrar en el grupo de telegram de atareado con linux y disfrutar de ambos expertos tanto el de sel como el de python recuerda que lo puedes hacer buscando en telegram atareado guión bajo con guión bajo linux atareado con linux vaya y nada más si puedes como te pido siempre una valoración ya sea en ebox en apple podcast en spotify para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente en este caso te voy a preguntar sobre si ya has utilizado si ya has probado alguno de los expertos o ya has visto su funcionamiento y qué tal te parece eso lo publicaré en una encuesta y en spotify por hacer un poquito de gasto y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en esa red entrando en telegram en win tablet info y de la misma manera te invito a que entres en telegram en atareado con linux para pues eso como te decía anteriormente disfrutar de ambos expertos y de los que tienen que venir por supuesto y además unirte al proyecto del docker bot para este proyecto para aprender python poco a poco y nada más espero como siempre que te haya gustado el episodio del podcast que lo disfrutes y recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con python y en concreto con este experto de python mejor que mejor un saludo nos escuchamos el próximo lunes hasta luego